Hola chicos de Youtube, hoy estamos por abrir, muchos huevos de océano papús, esto se va a poner loco, pero el punto de todo esto es conseguir un tiburón orca, así completaría mi colección de animales legendarios, pero en su versión mítica, recuerden pronto se viene la parte 2 de las mejores mascotas de World Zero, así que esperen ahí en sus casitas porque pronto verán la parte 2, ahora estamos viendo como abro todos estos buenos huevardos, si que son buenos para mantenerse dentro del agua y no salir nunca hasta que se les ocurre salir y te sale un calamardo todo feo que nadie va a comprar, y tendrás que valer pura verdolaga, así que así vamos, aquí estamos en el camino que nos puso la vida, dándole duro a la tole de los huevos, siempre vamos a intentar pasar sacando tiburones de negro, siempre voy a esperar ese tiburón. Por cierto suscríbanse a mi canal perros, recuerden que World Zero es nuevo tema en mi canal, nuevo juego oficial de mi canal para que se suscriban. Si quieren ver más vídeos sobre esto, la verdad está muy completo siempre dándole bien duro a los temas, como si no hubiera un mañana y no tutoriales que ni sirven a la vergi, ahí vamos viendo como salen esos buenos calamardos. Puro calamardo, cualquier calamardo, aquí les damos calamardo, puro calamardo, bueno ese es mi calamardo, soy el maestro de calamardos en la ruta 86, voy manejando un elegante flotador de personaje, rimando como loco mientras alimentó mi lenguaje, espero salga algún tiburón negro, ese es mi blindaje, porque si no sale la verdad será estresante, iba a parar aquí pero la verdad tengo flow para repartir y seguiré rimando hasta que no sepan más de mí, cuando salga el tiburón negro podré parar, pero mientras eso no pase solo queda rimar, esperando a que salga un buen tiburón, pero sabes cuál es el color, si, es negro, el negro en un tiburón significa que es exótico como la sandía que sale de tu calzón. Bueno compadres aquí seguimos alimentando buenos huevos de océano, no lo olviden suscribanse porque así lograremos una comunidad más grande y no olviden entrar a mi gremio. Ese sería el vídeo de hoy, espero les haya gustado, un saludo y nos vemos pronto.